Hola, me llamo Juanita Donato y tú son las noticias más importantes del día en el EPTV Esencial. En primer lugar, el Hospital Santa Sofía suma tres líos. Millones de pesos obligaron al Hospital Santa Sofía a cerrarle los servicios a la EPS Comeba. También continúa la investigación para determinar por qué se priorizaron en la etapa 1 de vacunación contra la COVID-19 a tres administrativos y 15 especialistas. Y hay dudas de por qué desde el sábado se suspendieron las rotaciones de médicos internos de las universidades de Manizales y de Caldas. El gerente, Carlos Alberto Piedraíta, respondió que regresarán cuando estén vacunados. Chek reportó 77.062 millones de utilidades en el 2020. Utilidades netas por 77.062 millones de pesos, reportó Chek en el 2020. Una disminución del 37,5% frente al 2019, producto de varios factores asociados a la emergencia sanitaria, la volatilidad en los precios de la energía y la disminución en la demanda y ventas. Pese a ello, los ingresos operacionales crecieron en el 8,47%. La Asamblea de Socios autorizó ayer distribuir 81.732 millones entre sus socios, 80% para el grupo EPM y 20% para Caldas, es decir, unos 16.272 millones de pesos. Denuncian daño al medioambiente en Santágueda. En Santágueda, vereda de Palestina, llevan un año soportando a diario quemas para producir carbón. Según pobladores, esto ha afectado la calidad del aire y la salud. Corpo Caldas y la alcaldía indicaron que van a revisar la situación. En La Dorada, están atentos al nivel del río Magdalena. Autoridades de La Dorada declararon alerta amarilla por el nivel que alcanzó el río Magdalena con las fuertes lluvias. Recomiendan habitantes de zonas ribereñas estar vigilantes y, en caso de ascender más el caudal, evacuar. Tambalea el puente de partidas en Aranzazu. Las lluvias generan una nueva emergencia en una vía de Aranzazu que comunica con 11 veredas, entre ellas siete de Filadelfia, una zona cafetera importante. En partidas, el puente volvió a ceder como en noviembre. El martes se trasladó a una comisión con los secretarios de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, y del municipio Ramiro Alejandro Castro. Se constató que el puente se movió unos 15 centímetros. Se propuso demoler la estructura para evitar una tragedia. Espectáculo natural en el Parque Nacional Natural Los Nevados Una fuerte tormenta anoche permitió que el Parque Nacional Natural Los Nevados amaneciera cubierto de nieve. Desde el acceso en brisas hasta el chalet en Arenales, guardaparques y visitantes disfrutaron del espectáculo natural. Desde Manizales y Villa María se pudo apreciar el color blanco de las cumbres del Ruiz, el Santa Isabel y el Paramillo de Santa Rosa. Recuerda que el acceso al volcán Nevado del Ruiz está permitido solo hasta el Valle de las tumbas por el nivel amarillo de actividad volcánica. Y eso fue todo por hoy. Recuerda que si quiere conocer más de esta y otras noticias, lo invitamos a leer la versión impresa de La Patria o ingresar a lapatria.com. Nos encuentran en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram y Twitter como La Patria.com. Muchas gracias y buenas noticias a todos.